Se decidió, bueno, por detrás de una espera con una citación del Ministerio de Trabajo de la provincia, bueno, ir a retrasar la asamblea central para tomar las medidas a seguir para esta semana y la próxima. Y mañana quedamos en rever nuevamente esta asamblea a partir de las 9 y media de la mañana, una asamblea central en la cual ya pasamos a ver, principalmente después de un apriete que tiene en este hospital por detrás de las autoridades, ir a manifestarse en la calle con respeto y en contra a este petitorio extorsivo que tienen los directivos a los trabajadores. ¿Cuál fue el comunicado por parte del Ministerio de Trabajo para su sector? Bueno, el pedido que nos llamó esta mañana, que pensábamos que iba a ser una presentación del Ministerio y del Gobierno hacia nuestro petitorio para todos los trabajadores de salud pública, no fue absolutamente nada, fue la chicana como el año pasado, dando vueltas y vueltas con temas de pasos administrativos. Así que esto es una forma de distraer, de buscar, de ningunear a lo que son los pedidos de los trabajadores y de evitar, digamos, dar esa recomposición y que pedimos nosotros salir de la postergación del salario y que no queremos seguir siendo extorsionados. Actualmente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, está discutiendo paritaria con diferentes gremios estatales. ¿Ustedes piden ser incorporados a esta discusión salarial? Nosotros queremos discutir el petitorio de los trabajadores de salud pública como corresponde, como lo venimos haciendo en las asambleas, como venimos haciendo todos estos años y que hemos salido a la calle, nos hemos manifestado. Somos el único gremio que hemos hecho medidas de fuerza, hemos hecho asamblea como corresponde, hemos hecho paro provincial y nacional, ningún otro gremio lo hizo, ningún otro gremio lo hizo. Hemos pedido el salario como corresponde, nadie pidió nada el año pasado, se sentaron a arreglar porque a Prosca había hecho un pedido como corresponde y el gobierno, por no querer dialogar con a Prosca, le daba a los otros gremios. ¿Puede haber medidas de fuerza nuevamente por parte de a Prosca? Ya están las medidas de fuerza, desde hoy están las medidas de fuerza. ¿Cuáles son? Están suspendidas las cirugías en este hospital, no hay cirugía a partir de hoy en este hospital. Ya empieza hoy, mañana y estos días y hasta que el gobierno nos dé la respuesta concreta y se siente a dialogar como corresponde. Así que también estamos invitando a los otros centros asistenciales a que se una este petitorio y seguramente mañana estaremos ya empezando a hacer cortes en las calles.